No mames, este vato se trajo el acordeón a Las Vegas Vamos a ponerle el retito ese que le ponemos de... Que le decimos a un grupo y él tiene que tocar la canción ¡Eh! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Te trajiste el acordeón? ¿Cómo siempre tiene que venir armado? No mames A ver, te vamos a poner un retito de los que tú ya sabes cuál Aquí ya la raza Échate una de Ramona Yala a ver si es cierto Venga, Ramona Yala dice Una de los cadetes Los cadetes Carlos y José Carlos y José dice El Coyote El Coyote Échate una de Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís, sí Del Rey de Valenzuela ahora Del Rey de Valenzuela De Lupillo Rivera ¡Ay, a ola y madre!